En el Ayuntamiento de Guadalupe, agradecemos el compromiso que los guadalupenses hemos demostrado con el pago del predial durante el mes de enero. Por eso mantendremos el 17% de descuento en el mes de febrero. Ponte al corriente y ahorra. Con honestidad y acciones firmes, hagamos historia. Ayuntamiento de Guadalupe.